¿Cómo usar una bandolera o un sling de argollos? Súper fácil. No se intimiden por la tela, que es muy fácil de usar. Primero, vas a sacar de su multico. Sacamos. Y aquí está tu sling. Vamos a iniciar por armarlo. Otro dato. Nuestros slings tienen un bolsillito donde pueden guardar. Tu teléfono, tus llaves o un pañal si tienes que salir con pocas cosas. O sea, para armar tu sling, vas a agarrar la cola. Y simplemente vas a apuntar la tela. Luego, vamos a entrar la tela por las dos argollas. Y regresamos por una argolla. Como una correa. Y ya tu sling está armado. Si tú eres zurda, pues entrarías tu sling por tu brazo derecho. Para que te quede en tu hombro izquierdo. Si eres diestra, al revés. Vas a entrar el sling por tu brazo izquierdo para que te quede en el hombro derecho. Siempre quieres tener el sling en tu mano dominante. En el hombro de tu mano dominante. Cosas que hay que observar. Que el hombro esté en el hombro. Que el sling te cubra el hombro. No lo pongas muy arriba. No, es que te cubre el hombro. Y que las argollas te quedan a nivel de las axilas. Ahora, tips y trucos para usarlo. Primero, revisen que no hay una vuelta atrás. A veces, cuando uno se pone el sling, queda con esa vuelta. Y luego es difícil apretar. Entonces, queremos asegurarnos que el sling se utiliza. Segunda. Antes de entrar a tu bebé. Ajusta tu sling un poquitito. Jalando la cola. Tienen que observar que cuando jales, el sling no baja. Eso es algo muy común. Simplemente jales y lo ajustas un poco. Ahora, vamos a entrar a nuestro bebé. Para un bebé recién nacido, tienes dos opciones. Primera opción, ponte tu bebé en el pecho. Y luego, vas a entrar a tu bebé adentro del sling. Se forma un pulsito. Las piernitas pueden quedar adentro o afuera. Pero deben de quedar en posición como ranita, posición M, posición de cuclillas, posición fetal, como le quieran llamar. Entonces, tengo a mi bebé ya en el pecho. A nivel de que le puedo dar un besito. Lo que voy a hacer ahora y esto es un truquito que te hace más fácil la vida. Ven que aquí está flujo. Ven que aquí está flujo. Yo voy a rodar toda esta tela hacia el argoña. Y aguanto mi bebé con mi mano. Y aquí simplemente agarro la cola y un borde de la cola aprieta arriba y otro borde aprieta abajo. Entonces, vamos a ver. Este aprieta arriba. Simplemente aprieta aquí. El otro ya está bien. No necesito aprieta. A veces la tela puede coger una vueltecita. Simplemente tienes que jalar un poquitico y listo. Para la seguridad de tu bebé, la cara de tu bebé siempre debe estar visible. O sea, yo puedo ver la carita. Siempre debe estar a nivel de que es besable. Y la tela debe estar ajustada. Y ya tengo mis manos libres. Entonces, así se carga un bebé recién nacido. Pero ya cuando tu bebé crece, ¿cómo vamos a ver el slay? Van a ver cómo yo cargo ahora a mi sobrino. O se puede empezar a cargar los bebés así con las piernitas afuera. A partir de la... Bueno, desde recién nacido si quieres. Pero si no, entre dos y tres meses, tu bebé va a empezar a empujar y a querer salir del slay. Eso simplemente significa que ya es hora de que tu bebé vaya sentadito. Vamos a verlo con mi sobrino ahora. Así es, sus rodillas y me van adentro. Ajá, y van más arriba. Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!